3.3 puntos ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos en 3.3 puntos Saludo a mis compañeros, América Magaña, buenas noches América Buenas noches Fer, como siempre un placer, Luis, como siempre un placer Y a la gente que nos acompaña desde sus hogares, muchas gracias por acompañarnos Luis Antonio Salazar, buenas noches Hola Fer, ¿cómo estamos? Buenas noches América, a usted que nos acompaña en su casa, como siempre, bienvenido Esta noche vamos a tocar tres puntos de vista Interesantes, violencia intrafamiliar, libertad de expresión y campaña La nueva campaña de concientización vial al volante Acompáñenos, va a estar interesante El problema que tenemos es que nos hemos olvidado de valores Y con la liberación femenina también rompimos con todos los roles Y entonces el ser humano, pues piensa, si eres igual que yo, tienes las mismas responsabilidades Las mismas obligaciones Y entonces aumenta la violencia familiar No hay respeto hacia las mujeres Y entonces es muy común que exista esto También nos falta tolerancia, porque la violencia no nada más es en la pareja Es también con los niños Y entonces a los niños también los hemos estado maltratando Precisamente porque no tenemos la paciencia y la tolerancia necesaria Para poder convivir con ellos En la actualidad está muy mal Y eso debido a que las familias están desintegrándose poco a poco Ahora la falta, la ausencia de la mujer Porque trabaja, deja a los niños solos Y eso incrementa la violencia Problema sin duda social, histórico, de siempre Y que afecta a todos los hogares No es exclusivo de un estrato social Ni de un nivel sociocultural Es un fenómeno que a todos nos afecta Decía por ahí una de las personas encuestadas Que es un problema de falta de valores Es un problema de falta de tolerancia Lo cierto es que la violencia intrafamiliar Que no conoce, repito De edades, de sexos, ni de condiciones sociales Es cada vez más acuciante Poco a poco es como el bullying, ¿no? De siempre ha existido Y tiene tres décadas que se le comenzó a estudiar Que se le empezó a analizar Hoy hay hasta leyes que castigan la violencia intrafamiliar Lo curioso es que no hay castigos por violencia intrafamiliar Pero tu punto de vista, América Sobre este muy serio y grave problema Por supuesto, gracias Fer Mira, yo creo que el grado de violencia intrafamiliar Que estamos observando Que estamos viviendo todos los días en nuestro país Y a nivel mundial es un reflejo de una sociedad Muy frustrada Llena de introyectos Y me refiero con ello A situaciones que se van heredando De generación en generación De padres a hijos De abuelos a hijos De situaciones que verdaderamente Nunca nos enseñan cómo solucionar En esta búsqueda de encontrar La felicidad en situaciones materiales Con un bombardeo de mercadotecnia impresionantes Cosas que yo no puedo comprar Y que me las están exigiendo socialmente Y que no Ese tipo de situaciones generan Un círculo vicioso de frustración Que de pronto no sabemos canalizar Y desencadena violencia Bueno, pues yo creo que es un problema Muy añejo Hablar de la violencia intrafamiliar Es un problema muy añejo Que como tú bien lo dices Yo creo que Tres décadas Pues incluso yo me atrevo a decir Que fue mucho después Es decir, yo creo que es un fenómeno Socialmente hablado nuevo Nuevo Sí, y pareciera efectivamente Que nos estamos acostumbrando Demasiado rápido a él Incluso pareciera que ya hablar De violencia familiar en algunos lados Es hablar de un fenómeno normal Y yo escuchaba una vez decir a alguien Bueno, es que la violencia Pues es una parte intrínseca del ser humano ¿No? El ser humano es violento Incluso hasta por naturaleza Yo no coincido demasiado con eso Yo creo que el ser humano No es un ente violento Recordemos que al final de cuentas La violencia se aprende ¿Sí? Y el comportamiento de ser violento Tú lo vas aprendiendo Sí, yo también creo Como dice esta persona Y yo agregaría también algo Que esta dama decía Desgraciadamente a veces La ausencia de la mamá Del hogar Permite que se vayan formando Estos patrones de conducta Que muchas veces Son aprendidos en la calle ¿Sí? Porque ante la ausencia De papá y mamá Cuando tú te reúnes Con un grupo de amigos Pues ahí a veces Lo aprendes ¿No? Y desgraciadamente Pareciera que Desde hace tiempo Estamos viviendo La ley de la selva ¿No? La ley del más fuerte Y pues al final de cuentas En estos patrones sociales De conductas También que hemos aprendido Pues esta es parte intrínseca ¿No? Que lo dice América Por un lado Bombardeo publicitario Mercadológico Que te lleva a la frustración Cuando no se puede Por otro lado Estamos Formamos Somos parte de un país Violento Donde impera la violencia Por la delincuencia Organizada Por lo que sea Pero somos un país Que estamos muy metidos En la noticia misma En el conocimiento diario De las cosas De la violencia Violencia intrafamiliar Doméstica Pareciera que es Y si es En el mayor de los casos El comportamiento agresivo De la figura paterna Del varón Por lo regular Por lo regular En contra de la mujer Y de los menores De los hijos También se dan casos Muy contados Allá De vez en cuando También De viceversa ¿No? También hay Damas golpeadoras Hijos golpeadores También ya Se está presentando También ese fenómeno De hijos golpeadores Y este Viene siendo Parte No sé De una descomposición social Decía también esta persona La falta De valores También de cultura Claro También de respeto Bueno Está la 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 violencia De género Muy acuciante También Se requiere Sí De estudios Muy profundos Pero sobre todo De un cambio De actitud De un cambio De vida Creo que esto También requiere De políticas Públicas Que atiendan No nada más Con golpe Con cárcel Y tratamientos Psicológicos De primera mano Sino muy profundos Agresores Y agredidos Hay que recordar Hay que recordar Que una persona En su gran mayoría No nacen violentos Por lo regular Una persona Que ejerce Violencia física O psicológica Y también lo mencionábamos Antes de entrar al aire No podemos separar Una de la otra Porque cuando hablamos De violencia física Previamente Debió haber habido Algún tipo De violencia psicológica Y es muy sencillo Identificarla Cuando vemos Frases típicas De las mamás De con las niñas Aguántate Tú eres niña Y al niño Lo dejo salir Y llega más tarde Pues porque es hombre Ese tipo de situaciones Van propiciando Un contexto violento Dentro De un hogar A lo mejor La mujer Si bien no es la que va A soltar la cachetada Bueno en muchas ocasiones Sí Pero ya hubo Contextos Ah Y una complicidad Pero que no pudieron Haber evitado Porque nadie se los enseñó Porque vinieron De un contexto familiar Cuando ellos eran niños De un contexto violento Entonces ¿Cómo cambiar las cosas? Si tu historia de vida Te está soportando Tu comportamiento No sabes actuar De otra forma Ahora yo también creo Que Y no sé si América Lo comparte O particularmente ella Yo creo que Desgraciadamente Todavía hay hombres A los que les cuesta Aceptar que su pareja O que su esposa Pueda tener Las mismas oportunidades Profesionales Laborales Y económicas Que él ¿Sí? Porque también Desgraciadamente Incluso rebasarlo O incluso hasta rebasarlo Tú lo mencionabas Pues no es una situación Exclusiva de la gente pobre O de los menos favorecidos No es una situación Que desgraciadamente También se da A los niveles económicos Muy altos ¿No? Y yo creo que también Aquí hace falta Esto que tú mencionabas Programas de salud Pública Serios Integrales Integrales Porque nada más Decía América Hablamos de la violencia física Y hablamos de la violencia Psicológica Sí, pero también está La emocional La violencia sexual Que desgraciadamente También en muchos En muchos casos Se ve Se ve Y que está cobrando Mucho auge Incluso La patrimonial ¿No? Esto de que hablábamos De que tú ganas más que yo Pues sabes qué Yo voy a guardar el dinero Y no te lo doy Y te doy 100 pesos Para tu quincena Y con eso llévatelo ¿No? Entonces yo creo que también O viceversa O viceversa Yo te someto Exactamente A la esposa A la familia En cuestión de centavos ¿Verdad? Ahora no te doy Ahora te lo tengo Condicionado Contadito Y sabes una forma De agredir Sí, sí, sí Y yo creo que las escuelas Ahí deberían empezar A tratar estos temas Desde el nivel preescolar Enseñarle a los niños Y niñas Que tenemos derechos iguales Que somos iguales Aún con nuestras diferencias Naturales ¿No? Y que yo desgraciadamente Creo que sobre todo En el ámbito público De la educación pública Sí hace falta un programa Integral Que vaya de la mano Con los derechos humanos Que vaya de la mano Con esta igualdad ¿No? Que finalmente Pareciera que la igualdad Solo se queda en discursos En muchas ocasiones Y además También un asunto importante Que mencionar Es por ejemplo Si trabajas con los niños Dentro de las escuelas A lo mejor Haces un gran esfuerzo Como maestro Como director Como quien está generando Y escribiendo Un programa increíble Pero si en casa No se toman medidas precisas Entonces las cosas Se vienen abajo De ahí que también Abordemos el tema integral ¿No? Los padres de familia Tienen que involucrarse En la educación De sus hijos Y en sanar también ellos Esos vacíos Que pudieran propiciarles Reacciones violentas Este es un dato Dicen que hijos De hogares Donde imperó La violencia agresiva Son potencialmente 15 veces 15 veces Más viables De que ellos También cometan Este tipo De actos Aquí en Nuevo Centro Estuvimos Apenas la semana pasada Un caso Espeluznante ¿No? Dramático Dramático Por demás Dramático El padre Que asesina A sus dos hijos En un acto De Odio No sé De despecho De despecho Porque se deja dicho Te voy a pegar Donde más te duele Y ahí no le Supuestamente Viene obviamente La condena generalizada Que se hunda Que se pudre Escuchamos muchas Expresiones de ese tipo Pero Agresor y agresores Aparte de que tenga Que cumplir Su condena Yo creo que Por vida En la cárcel Debería de ser También atendido Ese tipo de personas ¿Verdad? No juzgarlos como Buenos, malos Víctimas o victimarios Es ahí donde se requiere Entrar con toda la fuerza Del sector Salud mental Es una de las Muchas enfermedades mentales Más dañinas ¿No? Están lacerando Todos los días Al seno De un hogar De un hogar Que puede estar tranquilo Está lacerando Lacerando Generando zozobra Despertando rencor Resentimiento Enviando a los hijos A la calle Enseñándolos A cómo Golpear Agredir A no dejarse Es que cómo generar Una sociedad más sana Y creo que es muy importante Que así como nos enseñan Matemáticas Español Química Física Sería bien interesante Ver dentro De nuestros planes De estudio Para niños Incluso también Involucrando a los papás Alguna situación De salud emocional En donde las personas Podamos aprender A cómo actuar Y cómo canalizar Todas estas carencias Y frustraciones En situaciones Que verdaderamente No nos las maquillen Sino que realmente Podamos afrontarlas Como seres humanos Es muy importante Que haya este tipo De educación emocional Desde la primaria Podría decirlo Así que nos puedan ayudar A ser adultos En el futuro Mucho más sanos Creando sociedades más sanas Pero que también eso Permee en los hogares Porque tú me lo decías De qué sirve Que en las escuelas Se haga eso Si finalmente llegas al hogar Y lo que ves Exactamente O cualquier cosa Cualquier error Es una cachetada Una nalgada O esto y otro Y todavía la violencia Genera más violencia Entonces finalmente Yo creo que también Nosotros como padres Tenemos que romper Ya este esquema Que vivieron nuestros abuelos Nuestras abuelas Nuestras madres ¿Sí? Donde se aceptaba Donde se aceptaba Y la nalgada Y esas cosas Y la verdad es que aquí Bueno pues Yo creo que tenemos que Que aprender a valorar eso Y sobre todo Bueno pues entender Que nuestros hijos Están en un proceso De aprendizaje Pero además Tienen un proceso De equivocarse Y que es válido ¿No? Claro Y que finalmente El valor educativo El valor moral Que tú les des Posiblemente Los hijos Con el paso del tiempo Los van a ir cambiando De acuerdo a sus propias ideas Y que es válido también ¿No? O sea Tú les das una base Y cada quien Sobre esa base Va construyendo Como mejor le vaya Conveniendo Incluso Ahí estaría La tolerancia El valor de la tolerancia Que también se refiere En Aguascalientes Hubo el año pasado 750 denuncias Ante la Procuraduría De Justicia Por delito Si ya está tipificado De violencia intrafamiliar Pero no hubo Pero no hubo una sola sentencia 750 El año pasado El 12 Estuvo peor 1200 Según aquí La estadística De la misma Procuraduría Y esto tiene mucho que ver Y lo dice el Procurador El día que daba Conocer estas cifras Tiene que ver De que Hay arrepentimiento De las partes Que van y denuncian Llegan a un arreglo A un convenio Se conforman Aceptan el rol Que les indicaron En su casa Que decías Es su cruz ¿Verdad? Bueno Van y ret No ratifican Ya no continúan Con el proceso Y en los casos Donde haya más firmeza De la parte demandante Lo más Que le saca es Como una causal De divorcio necesario Es decir Cuando dice No le sigo No te meto a la cárcel Pero dame el divorcio Y aquí Y esa es una causal Y ahí se queda el violento Y ahí se quedó Pero ¿Cuántas de esas denuncias Se mantienen En esa relación Inestable Y hasta dañina? O sea Ok, bueno Sí Te perdono Pero yo sé Y yo estoy seguro Que las damas O bueno Quien se había agredido Sabe Sabe que esa conducta Va a seguir Presentándose Sí, por supuesto Tal vez mantienen La esperanza De que sea más espaciado O que ya no ¿Verdad? Pero no puede De una seguridad De que se acabó No, no, no Ahora También yo esas cifras Creo que son positivas En este sentido Porque ya nos estamos Animando a denunciar O sea, ya no es La idea de antes No, qué vergüenza Se van a enterar O sea No, finalmente Estamos empezando A denunciar Finalmente estamos Empezando a señalar A decir Este, me están golpeando Soy víctima De la violencia Y yo creo que Eso es un punto Y eso es un punto Partiendo de lo mismo Partiendo de ahí Pero, y aparte de que El Estado mexicano Tendrá necesariamente Que ir colocando Los instrumentos Las instituciones El personal Los programas También esto viene De la educación Concluyendo Con este Primer tema América Tu punto De vista final Sobre este punto Hablando de Que la violencia Genera más violencia Entonces yo apostaría Porque un motor Importante No el único Un motor importante Para poder Propiciar un programa De acción Para evitar violencia Dentro de los hogares Podrían ser los medios Masivos de comunicación La gente se está Acostumbrando a ver Contenidos violentos Y a lo mejor Nosotros podríamos Hacer una Una parte clave Para evitar Que ese tipo de cosas Mandar mensajes Mucho más propositivos A los hogares En México Pues que la salud Empieza en casa ¿No? Como en muchas otras cosas Y yo creo que Si en casa No fomentamos El respeto La tolerancia A las ideas A las personas A nuestras posturas Frente a la vida Pues yo creo que Cualquier programa De gobierno No va a tener Un funcionamiento En casa Y yo creo que Como padres de familia Tenemos mucha tarea Que hacer En ese aspecto Comparto Comparto El aspecto De los valores Yo a veces digo Se perdieron Si yo creo que Se extraviaron Venimos de otra Yo vengo de otra generación Donde con los problemas De siempre Los actuales Incluso con otras modas Las cosas salvaban Había más armonía Más unidad O eso era lo que se percibía En ese tipo de sociedad Hoy hay desde luego Mucha Muchísimos adelantos Tecnológicos Hay Más Desarrollo Más información Más información Pero también Tenemos alcanza Ahorita que mencionabas Lo de los medios De comunicación Hay Por ahí Un solo programa Que te pasa 24 horas al día Hasta como desasarse De la pareja Eso es lo que ven Luego Nuestros hijos Hay que controlar Eso Bueno pues el tema Es interesante Pero Vamos por otro Vamos por otro punto Un punto de vista Ahora Sobre la libertad De expresión ¿Qué tanta libertad De expresión hay? La misma de siempre Lo que se permite Dentro del establecido No más Porque los únicos Que podemos limitarnos La única forma Que es de limitar La libertad De expresión Está en nosotros mismos Nosotros Debemos saber Hasta donde podemos llegar Y lo que podemos hacer A veces nos estamos quejando De que no tenemos Libertad de expresión Cuando ni siquiera Intentamos llegar Más allá de la esquina Creo yo Que hay libertad de expresión Porque esos límites Nos los ponemos Nosotros mismos Y se dice La constitución De que garantiza La libertad de expresión Pero sí Puedes expresarte Pero no te garantiza Para mucho Ni la permanencia Ni el empleo Y a veces Ni la vida O la actividad física El periodismo Evoluciona En cuanto a técnicas No en cuanto A diremos Formas de expresión Se encuentra En los mismos Parámetros arcaicos Supuestamente De la elaboración De la noticia Bajo qué normas Se difunde Y luego Los grandes medios Se nutren De agencias multinacionales Que traen La noticia Previamente Diremos Recortada Esa es la razón Por la que En México A pesar de todo Se vive En una relativa libertad Libertad de expresión En todo lo que es En todo lo que significa Porque obviamente Los colegas Hablaban Y muy bien De lo que es la libertad De prensa La libertad De prensa Viene Presidente De la libertad De expresión Que no es más Que un derecho Fundamental Universal Esto Lo consagra Una convención Una convención Internacional De los derechos humanos Pero es mundial Vamos País Que se aprecia De ser democrático Debe permitir No solamente El libre ejercicio De la prensa De la prensa libre Sino también Debe No debe de censurar A nadie Por como piensa Por lo que expone Por lo que exhibe Y eso implica Cuestiones políticas Periodísticas Filosóficas Literarias De todo Hoy en día Se fortalece La libertad De expresión Pues con el uso De las tecnologías ¿Cómo puedes Evitar Que X persona En un mensaje De 140 caracteres Envíe el editorial Más duro De la historia Pues no lo hay ¿Verdad? Podemos aterrizarlo En el aspecto De los medios Y de los medios Mexicanos Nacionales Y hasta locales Luis Antonio Bueno mira Yo Yo creo que es inevitable Que los tiempos Han cambiado Yo creo que hoy Y bueno Teniéndote aquí Que tú creo que Nos podrás hablar Un poco más De Como diríamos De la vieja guardia Yo creo que Los tiempos Han cambiado Muchísimo Yo creo que hoy Tenemos libertades Que hace años No teníamos Incluso a través De un medio De comunicación Y bueno Hoy prácticamente Pues muchas personas Que están Frente o detrás De un micrófono Pueden expresar Prácticamente Cualquier idea Cualquier idea Sin que En ocasiones Esta sea Sancionada Existen límites Pero yo creo Que los límites Están en uno mismo No No en una A veces en una ley Yo creo que tú Que estás frente A un micrófono Sabes hasta dónde Puedes llegar Y no hablo Necesariamente Del medio En donde trabajes Sino A tu conciencia A tus ideales A tu forma De pensar Y sí Yo creo que hay Quienes han exagerado De esta libertad Y de esta libertad De expresión La han convertido En una En un libertinaje De expresión Que a veces Son ideas Sin ton y sol Sin fundamento Sin fundamento Ahorita yo te voy a ver Mi opinión De la vieja guardia Pero hay que preguntarle A la nueva guardia De la nueva generación Mira Yo debo decir Como comunicóloga Como comunicadora Este Que sí hace falta Desde mi punto de vista Un trabajo importante En nuestro país Y a nivel local De un periodismo De investigación En donde se lleve a cabo Y se pueda desbordar Esa pasión periodística Donde se llegue Al fondo de los temas Donde no haya miedo Donde se trate De con argumentos Porque también Irse al extremo Y decir cualquier cosa Y criticar a cualquiera Eso no es periodismo Ni libertad Ni libertad de expresión Es solamente amarillismo Y tratar de llamar la atención Y asustar Para que te den un chayotazo Ese tipo de cosas No es periodismo Y sí creo que Carecemos De De Ese tipo de periodista De ese tipo De personas Que se apasionen Con el tema Que lleguen al fondo De las cosas Y que haya investigación Afortunadamente Hoy en día También existen Medios Que lo permiten A través de redes sociales En donde se generan Blogs Todo el tiempo La gente tiene Y está entendiendo Que existen esos espacios Para poder dar su opinión Sin necesariamente Decir que es la verdad Absoluta Simplemente Es su La expresión Exacto Y aplaudo La generación De esos espacios En algunos Incluso Están rebasando A los medios Tradicionales Claro Esto lo está Logrando Pero ahí también Tenemos que ver La responsabilidad Del manejo Porque Lo que hemos dicho América Diga No todo es cierto Y tal vez No todo sea falso Pero son visiones Muy particulares De hechos Que pueden llevar A una intención Mientras no digas Que es la verdad Absoluta Tengas Que desgraciadamente Hay quienes así La siguen vendiendo Sí, sí Claro Y la gente lo cree De ahí El impacto De un medio Masivo de comunicación Y de la labor Que tiene una persona Y de la responsabilidad Que ejerce una persona Cuando tiene un micrófono Tú decías Que los medios Han facilitado La labor del periodista Pero yo creo también Que en algunos casos Los mismos medios De comunicación Han transgiversado O han sepultado Parte de la actividad Del periodista Porque sí Efectivamente Hoy es más fácil En algunos aspectos Ser periodista Pero en algunos otros Es mucho más complicado Porque lo decíamos ahorita A veces la misma población Te va dando la nota Claro Y tú no la buscas Y es la misma gente Quien te da la nota Yo recuerdo En una ocasión A través de las redes Estábamos en un taller Con López Origan Él nos estaba mencionando Lo importante Que era abordar Y meternos al tema De las redes sociales Y también De bajar el ego A los medios masivos De comunicación En donde ya la exclusiva Ya no existía Porque cualquier persona En cualquier momento Frente a una situación Periodística Con su teléfono En un segundo Te quita la exclusiva Que antes era tan valiosa ¿No? Mátala ¿Cómo cambia el concepto? Sí, sí, sí Cierto Habrá que adaptarnos A esta situación Cierto Hace algunos años Una entrevista exclusiva Con un candidato El conocimiento De un hecho Que no había trascendido Pero que ya había ocurrido Era el éxito Del periodista Del día Y podría ser Hasta del año Hoy en día De su vida ¿No? Él es el que habló De esto Hoy ya no Hoy ya no Y si se la guarda Cinco o diez minutos Para el fin de semana Se la matan Se la ganan ¿No? Y se la puede ganar Un reportero novato O un ciudadano Que tuvo conocimiento Y hasta con fotografía La sube a la red Eso es Hoy en día Es que pierde Pierde un poco el valor La información Que hace algunos años tenía El hecho de que Un periodista Pudiera decir No, manches Tengo esta nota ¿No? Y además No podemos negarlo Siempre hay una relación Entre Gobierno Y prensa ¿No? El periodista Tiene que ejercer La labor De la crítica Del señalamiento Del cuestionamiento Hacia la labor Que se está llevando a cabo En gobierno ¿No? Entonces de pronto Poder decir Yo tengo esta información Y poder decir En qué momento la saco En qué medio la saco Hoy en día Ya no es tan fácil ¿No? Eso no se puede Es más Se expone uno A perder la nota Y a que lo corran a uno Porque alguien más Seguramente La va a tener Y la va a sacar Por otro lado ¿No? Es tan vasto El tema Pero si lo Enfocamos Dijéramos En el marco De la libertad De expresión Vía prensa Ok Pero también en general En general En general Por supuesto Ya dicen las redes Cualquiera Lo suyo Acaba de De tomar posición El presidente De la república Peña Nieto Y creo que Acababa de suceder El La tragedia En Pemex Hace el bombazo Llega la semana santa La primera semana santa Del presidente Peña Y se va De vacaciones Se fue un fin de semana Sin comunicado oficial No tienen por qué Pero bueno Se fue Con su familia Y una foto Subía a la red De algún paciente De algún turista O de alguien Que estaba muy bien enterado Pero una fotografía Lo hizo regresar A las seis horas A los pinos Ese es el valor De la información De los nuevos medios Si fue un ciudadano común Que es lo más obvio Pensar Alguien que se haya dado cuenta Que hubo un movimiento En cierta zona turística Allá por las playas De Medarit Tomó la foto Consignó quién era E hizo regresar Al presidente De la república De sus vacaciones Porque luego Se liga Ya los reporteros Ya los medios Se empezaron a ligar La tragedia En Pemex Y el presidente De vacaciones Que no tenía Repito Nada que ver Nada que ver Pero en fin Bueno Simplemente lo que ocurrió Ayer con Fausto Alzati ¿No? O sea Lo acaban de despedir Por un video Que alguien grabó Y ya lo corrieron Al director De la televisión educativa En México Sí Y ya lo habían corrido Hace algunos años Cuando el doctor Fanzati Exactamente Pero ve tú Justamente La oportunidad La oportunidad De la información O sea Que la misma ciudadanía Filtra ese video Y pues se vuelve Como le llaman Una no trending topic Y pues prácticamente Ya se vuelve tema De discusión Hasta más allá Del periodismo Lo que le pasó Lo que le pasó Al 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 Exprocurador Del consumidor ¿No? También También A ella No le sacó Ni la hija Un desliz A la hija Captado por un Ciudadano Que subió La generación De tantas Ladies Dicen Y ahí Y ahí Y también Aquí Una parte importante Es lo que decíamos Ahora de los Las nuevas guardias De muchachos Periodistas Yo creo Que se está cayendo En un exceso En el uso De las redes sociales Sobre todo Para quienes Están buscando Ser periodistas Porque Si de algo Caracterizaba Un periodista Un buen periodista Era aparte De su capacidad De escribir Su cultura general Su amplia cultura ¿No? Que prácticamente Te sabía de todo Y hoy Pareciera que Los muchachos Que aspiran A ser periodistas Están más preocupados Por saber manejar Una red social Pues si Es un instrumento Es una herramienta En medio de tu habilidad En redes sociales Exactamente O sea Y por qué Porque finalmente Se está perdiendo Porque hay algunos Que se sirven Con faltas de ortografía Pero gana O en un nuevo lenguaje Conocido Claro Claro Y yo creo que aquí Justamente está Ese gran punto En donde Los nuevos periodistas O los aspirantes A periodistas Te das cuenta Que ante la falta De una oportunidad De poder escribir En un medio Pues ellos crean Sus propios blogs Sus propios periódicos Digitales Y se dedican Y se dedican A tirar Trancasos A diestra Sin fundamentos Que era la parte Que decías No se vale Tampoco Tener un En forma impresa Un pasquín impreso O llamémosle Un pasquín digital Oye pero es que Para golpear A lavar Para cobrártelas Claro O para cobrar Pues no se vale Y todo se encajona Dentro de la libertad De expresión Porque yo he escuchado A muchos muchachos Decir Es que el buen periodista Es aquel que Que le pega al presidente Que le pega al presidente Al gobernador Que le pega al diputado No es que ese no es Sinceramente el buen periodista Ah pues como América No me contrata A su nociero Pues yo voy a ser El minocero radiofónico Y me dedico a pegarle A todo mundo También no hay que negar Porque no podemos Hacer oídos sordos A una realidad imperante En nuestro país Que nos coloque En un lugar vergonzoso A nivel mundial En donde tenemos Un primero o segundo lugar Ya a estas alturas De ejercer el periodismo Es una de las profesiones Más peligrosas Entonces si A lo mejor en Aguascal Y antes Hemos estado blindados En esta situación Afortunadamente Pero en otros estados De la república Por ejemplo Veracruz Situaciones que son Lamentables Fotógrafos Editorialistas Reporteros Y que debería indignarnos A todos Que este tipo de situaciones Que alguien levante la voz Que alguien escriba algo Lo lleve a la muerte Son situaciones Que no pueden Seguir sucediendo En Venezuela también Donde hay un gobierno Ya lo sabemos Bueno estoy viendo aquí Que la Comisión Nacional De Derechos Humanos Tiene ahorita 76 Investigaciones Por asesinatos De periodistas En México Sin ningún tipo De responsabilidad No hay señalamientos Y no hay No hay No hay un solo detenido Y cuando los detienen Resultan que no son Está el caso de Regina Martínez De Proceso A ella la asesinaron Hace uno o dos años El año pasado Y fue tal la exigencia La demanda Aparte era de Proceso Y la demanda De los compañeros Del gremio De exigirle al gobernador Mucha fuerza Mucha fuerza En Michoacán Todos habían sido Objeto o de algún Levantón De un intento Levantón De persecución De amenazas De muerte Y lo que estaban Haciendo era decirles Cómo operar Cómo hacer un poquito Más seguro O menos inseguro Por su actividad Para reportear La nota Sobre todo Policiaca En el Michoacán De estos tiempos En fin Pero también Tiene sus bemoles También tiene Su parte dorada ¿No? La ha tenido La ha tenido El ejercicio periodístico Y aquí sí Como comentabas O como tú Como tú comentabas De la De la vieja guardia Y que les predicaba Cómo nació Bueno Cómo leí yo Que nace La celebración Del 7 de junio Que viene a convertirse Realmente en el día Del festín Del festejo De dueños Periodistas Dueños de medios Periodistas Y El presidente De la república Ya viene del alemanismo Desde entonces viene Hay acuerdos Se apapachan Unos a otros Y muy bien La época de alemán De los 50's Del siglo Pasado Ya más Acá 30 años después El presidente López Portillo Tuvo aquella frase Célebre De no pago Para que me peguen ¿Verdad? Y se la pronunció En un 7 de junio Festejando La libertad De expresión También Bueno Él también tenía Derecho a la libertad De expresión Hay varios tipos No debería de ser Libertad de expresión Es libertad de expresión Sin embargo Si vemos Varias aristas De gente Que agarra No sé Algún medio Electrónico De estos De redes sociales Y puede decir Lo que se le antoja Eso es libertad de expresión En un cierto grado El hecho De que alguien Pueda expresar Abiertamente Su postura Respecto A la homosexualidad A las relaciones Que hay entre personas Homosexuales Del aborto Situaciones así También eso es Libertad de expresión Y debería de haber Un respeto absoluto Ante la necesidad De una persona De expresar su opinión Y este tipo de temas Donde a lo mejor No me meto Porque pondría en riesgo Incluso hasta Mi familia Porque es una realidad Imperante en nuestro país Así ha surgido un tema Y se va Y se vaya A resolver Ahora en la Secundaria de telecomunicaciones De acuerdo O en contra De que se regulen El uso del internet De que por lo menos De alguna forma Está complicado Un tema muy delicado Aquí no puede ser Que para usos Informativos O periodistas Aquí todo es información No, no, claro Porque finalmente La gente tiene el derecho De elegir Que ve y que no ve Sí, cierto Entonces yo por supuesto Que estaría en contra De algún tipo de regulación En cuanto a que la gente Tiene el derecho de saber Sí Y yo creí Y no creer Apagarle Salirse O no Pero aquí estamos Con el emisor De la noticia Es la regulación Hacia el emisor Claro Por lo menos un padrón Eso restringiría ¿Eh? Restringiría las libertades Pero entonces ¿Hasta dónde estaríamos Viviendo? Pues libertinaje En algunos casos También comparto Nada que restrinja La libertad de expresión En este caso específico ¿Qué conviene? ¿Qué conviene? Una buena pregunta Vamos a la pregunta De los 64 mil Si de si dependiera de tanto Yo creo que sí Tiene que haber Algún tipo de regulación Pero insisto La regulación En la mayoría de los casos Debe venir de uno mismo O sea Y que finalmente No te vuelvas Un anarquista De la información ¿No? Y que estés Sacando toda la información Porque finalmente Digo Y creo que nosotros Nos queda muy claro Hay información Que por diversas circunstancias Tú no puedes sacar A la luz pública Porque a veces Pones en riesgo No solo tu propia integridad Pones en riesgo La integridad De terceras personas Y eso no implica Que estés echando mentiras O que estés distorsionando La realidad O la información O sea Hay que entenderlo El hecho de que de pronto No se diga algo No quiere decir Que estés mintiendo O que le estés ocultando Posiblemente No tengas el argumento Necesario a la mano Y yo porque como periodista Lo voy a decir Si no tengo el argumento completo El lío es mío Entonces Ni autocensura Ni autocensura tampoco Exacto Y eso es válido Pero la autocensura Razonada Claro Razonada No la autocensura Pensando en que bueno Voy a perder O me van a O voy a ganar algo No o sea Una autocensura razonada Ahora Yo creo que también Afortunadamente La mayoría de las personas Que ven los espacios informativos Pues ya no es gente Tan tonta Como éramos antes ¿No? Antes pues lo decía Un señor en la tele Y tú lo creías Porque lo decía Esa persona No es muy creída Bueno porque había una inocencia Por así decirlo Y había canales únicos Había medios únicos Eso ya no Hay diversidad Sin embargo No podemos restar Aún el poder que existe Por medio de los medios Masivos de comunicación Existen líderes de opinión Que verdaderamente Tendrán que valorar El impacto Que tienen las masas Su opinión El hecho de que diga algo De cierta forma O no diga cierta información Por supuesto que va a permear En la actitud Y en el desarrollo De muchísimas personas Pues estamos llegando Ya al punto final De este punto Porque nos falta Un tercero Este Es apasionante Y con una conclusión América Que podrías Hay una responsabilidad Perdón Una responsabilidad enorme En la que tenemos Las personas que tenemos La fortuna Y la Gran oportunidad De tener un micrófono De llegar a muchas personas Hay que ejercerlo De una forma Muy muy responsable En muchas ocasiones Dejando de un lado Este Incluso tus ideales Porque bueno Puede tener impacto Y hay mucha sensibilidad ¿No? Entonces yo creo que Tenemos una gran responsabilidad Y espero muy pronto Poder ver un crecimiento En el periodismo En Aguascalientes Y a nivel nacional En donde existan Las condiciones propicias En materia de seguridad Para quienes ejercen La profesión Y que haya gente atrevida Que haga investigación Y que se le respete Antonio Y pues yo nada más diría Que la libertad de expresión Como tal Es un derecho De todos nosotros Trabajes o no En los medios de comunicación Y que bueno Que bueno que hoy Las personas A través de un celular A través de un MP3 Tienen la oportunidad De enriquecer La actividad periodística Y la actividad De los medios de comunicación Y por supuesto Nada más complementar Lo que decía América Pues yo creo que La autorregulación La autocensura Siempre enfocada A no perjudicar A los demás Es esencial Y siempre será bien recibido Exactamente La libertad También tiene límites Y no estoy de acuerdo Como oficiante De este maravilloso Y aquí Valga la redundancia Oficio El mejor del mundo Dijera Gabriel García Márquez Como oficiente Yo Nunca estaré de acuerdo En que se coarten Se restrinjan Las libertades De ninguna especie Pero sí En la autolimitación No de carácter profesional No por ningún interés Extra periodístico Pero siempre La limitante Para ejercer El periodismo Es no dañar Afectar A terceras personas Y eso tiene más que ver Con la moral Con la ética Que con otro tipo De intereses Y coincidía Con los compañeros Que entrevistaron antes Con Matías Lozano Con otros compañeros Que ejercen su libertad Que ejercen Su estilo Su gesto Su sello Y su libertad Y yo siempre A favor De la libertad De prensa En Aguascalientes Y en México Existe César Bueno pues vamos Al punto Al último punto Del programa Que también Está interesante La nueva campaña La nueva campaña De concientización Vial Al volante Sí Para bajarle A los accidentes Hola que tal Disculpe ¿Conoces el plan de vialidad Que presentó el gobierno municipal? No la verdad no No lo conozco No Los cinco hábitos Los cinco hábitos Sí No, no lo conozco ¿No lo conoce? No Ahorita no No lo conozco ¿No lo conoce? No ¿No lo conoce? No Pues lo conocen No lo conocen Este problema es reciente Lo acaba de impulsar El gobierno municipal La presentación La presentación Exacto Ahora Yo lo veo como un buen intento Otra buena intención Para reducir El alto índice De accidentes Viales Que ocurren En Aguascalientes Con muchos jóvenes Pero sobre todo Que causa muertes Y discapacitados Bueno Yo lo veo como buena intención No sé si con buenas intenciones Se pueda resolver Este grave problema La idea buena Repito Pero América No sé Y tú Cómo lo veas Son cinco puntos muy básicos Sí Algo que la misma lógica Lo 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 impone Y que lamentablemente Nadie lo respetamos Muy pocos Porque alguna vez Si hemos conducido Hablando por el celular Yo he visto También Que alguien Entre alto Que aquí hay muchos Hay un sistema De semaforición Muy Descronizada Sin 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 Sincronía Van mensajeando Van chateando El beber Con copas Siempre ha sido En algunos Lugares Delito penal Y bueno Aparte de Motivo de multa cara También Hay otro El viajar Sin el cinturón De seguridad El no respetar Los señalamientos Y el no respetar Los máximos De velocidad Ahora el municipio Anuncia Con bobo y platillo Ante sectores Muy representativos Como son Los académicos Los rectores Los empresarios Los gremios Un programa Que dice Dentra del alcalde Y no tiene sentido Recaudatorio Sí Como que puntualiza Mucho Bueno Eso políticamente Deja Y bueno Todo lo que no sea Recaudatorio Es bien Aceptado Es bien Visto Yo lo que pregunto Es si es efectivo Eso Yo creo que es muy importante Partir del asunto Ninguna medida Y aplaudo la medida La verdad A mi me parece Que va muy en función De ir propiciando Una cultura De respeto A la ley De vialidad De tránsito Sin embargo Tenemos que ir Algo mucho más A fondo En cuanto Que actitud Tomamos Los mexicanos Ante el respeto De la ley De los reglamentos No existe Curiosamente Salimos del país Y respetamos Las reglas Pero en nuestro país En nuestra ciudad Donde nos desenvolvemos Todos los días ¿No? Entonces ahí Nos pondrán medidas Recaudatorias Una campaña romántica Con muy buenas intenciones Sin embargo Si no se ataca De raíz La actitud De los ciudadanos Nosotros No nos involucramos En esta situación Pues ninguna medida De uno o de otro tipo Va a funcionar Pues yo coincido Con América O sea Incluso Bueno Pues en su momento Yo sí lo mencioné Yo creo que Con buenas intenciones No solucionas Estos problemas Y digo Y yo no dudo De las buenas intenciones Del alcalde No dudo De las buenas intenciones De este programa Pero es que En un tema tan delicado Y él daba cifras Daba cifras De semana a semana Cuántos jóvenes Sufren accidentes Sí, sí, sí Tantosas Porque ya vienen Con dos, tres chelas encima Pues yo creo que Yo creo que ante esa situación La buena voluntad El rey No era nuevo No era nuevo en Vamos No era pionera Aguascalientes Muchas críticas Porque se nos hacía cara La multa La barata Tres mil De más Verdad Muy cuestionada Y ahí sigue Es la número uno En cuanto a quejas Ante los tribunales administrativos Que le están bombardeando Bombardeando Como siempre Sacan la política pública Pero no No la socializan No la discutieron No le dieron No dieron a conocer Sus bondades Simplemente Palo dado Ni Dios lo quita ¿Verdad? Fue criticado Luego vino La fotomulta De la pasada Administración municipal También muy cuestionada Por los medios Cuando la analizamos La criticamos O al menos yo fui Uno de ellos Porque Me parecía que Dejar en manos De un incipiente Equipo electrónico Y sobre todo Concesionado A la IP Donde ya era negocio Con multas Que escapan Con mucho Al promedio Del salario mínimo En aguas calientes Me decía Un exceso Y ya vimos El resultado que tuvo El mismo tribunal La declaró Ilegal Ilegal Sí, sin embargo También hay que mencionar Fer Que en ese lapso Bajaron los accidentes Sí, y que además Hay ciudades En nuestro país Y ciudades En todo el mundo Donde se aplica Desde hace años Y funciona Y muy severa Hasta con cárcel Sí, claro Funciona Y desde hace años Y la gente Está acostumbrada Que si elevo El límite De velocidad Habrá una cámara Que me tomará Una foto Y me llegará A mi casa La infracción Es una situación Que en muchas ciudades En México Y que en países En Europa En muchísimos lugares Se aplica Y aplica bien Aquí surge ¿No crees, Luis Antonio Que surge El factor De la desconfianza? O que no le crees A la veracidad Del momento Porque hubo muchos casos Muchas quejas Y muchas denuncias Que ganó Que ganaron los ciudadanos Porque la placa Que llegaba No correspondía Al vehículo O el vehículo En el que supuestamente Iba Fulano de tal Manejando a 140 kilómetros A las 3 de la mañana No era Exacto Esos detalles Pero en fin Mira Yo A mí me preocupa mucho Por ejemplo Y también lo mencioné Yo En el espacio informativo ¿Qué le vas a decir A un muchacho Que a las 3 de la mañana Viene Bien servido? O sea De buena voluntad Le vas a pedir Que tome un taxi Y se vaya a su casa ¿Sabes qué va a hacer El muchacho? Se va a reír Se va a reír De ti Lo mínimo Lo mínimo Se va a reír Si no es que Se pone medio violento Decir tú a mí Blablabla Entonces O sea Por eso insisto O sea No es cuestión De buena voluntad Reitero Yo no dudo Que sea un programa Buscando bajar Estadísticas Incidencias Pero no Yo estoy convencido Que no es la manera Digo Y ojalá me callaran la boca Con los resultados Pero está más que comprobado Que con buenas intenciones En este rubro En particular No ha habido No ha habido resultados Lamentablemente Así no se ve En este tipo de batalla Se tiene que conjugar Muchas A lo mejor Para que un programa Como este Funcione al 100% Deberíamos tener Acondicionadas Otras situaciones Por ejemplo En Canarias Existe Un gran estacionamiento Afuera de la zona De antros Donde la gente llegue Deja sus vehículos Y sale No pero además Hay un pequeño tren Que está circulando Toda la noche Para que la gente Pueda tomarlo Y les cuesta nada Subirse Y llegar a sus casas Hay alternativas Y otra Pues ni modo Si la ley es la ley Como lo dice América Se aplica la papá Ni modo Así de sencillo Sin distinción Todos parejos Y que importa Que sea fulanito de tal O que traiga el vehículo utilitario Ni modo Exacto Nos vamos Está bien el tema Yo diría nada más Un programa bueno Para la foto Se llevó Ocho columnas Bueno pues Llegamos al punto final Del programa No va a resolver No va a resolver Los accidentes Pero fue bueno Mediáticamente Los invitamos Cerramos el programa Y los invitamos A que el próximo martes A la misma hora Nos acompañe En otra Emisión De tres puntos Con temas También Interesantes Muchas gracias Por su atención Hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.